Bienvenidos, gracias por estar aquí acompañándonos hoy en este ciclo del Ateneo de Granada, Granada en Música, en el que hemos hecho ya un par de sesiones dedicadas a la historia de la música pop en Granada y hoy queremos centrarnos más en otra tradición musical muy importante en Granada, que es la del flamenco y la gran figura reciente que hemos tenido, que es Enrique Morente y lo que ha significado Enrique Morente para la música en Granada, no solamente para el flamenco, sino para todo tipo de música popular. Y para eso hemos invitado a Jorge Fernández Bustos a que nos hable tanto de Morente como de su influencia. Bueno, Jorge es diplomado en biblioteconomía y documentación, es cofundador de las ediciones Vértigo, que eran unos libros mínimos de todo tipo de áreas, de la revista Letra Clara, de la Facultad de Filosofía y Letras y El Erizo Abierto, especializado en literatura erótica. Él es también escritor, ha publicado en los libros de cuentos La Batalla de Hastings, que fue, bueno, esto fue un cuento que fue el premio Federico García Lorca de 1999 y luego El coleccionista de versos perdidos en la antología Granada en cuentos, que publicó la editorial Tauro y la colección de Relatos en un pozo chico, que se publicó en 2013 en la colección Pie de Monte y en 2001 publicó el ensayo Herencia de la cocina andalusí, editado por la Fundación Al-Ándalus. Y también las novelas Séptimo de Iliberis en 2014, El ciego de Delos en 2018 y Carlos Magno en la ventana en el 2020. Bueno, como todos sabemos, actualmente es crítico de flamenco en diferentes medios y maneja también el blog Volando Vengo, especializado precisamente en flamenco y en otras materias. Entonces, dándole las gracias a Jorge por haber aceptado nuestra invitación, pues le doy la palabra para que empiece a hablarnos de Morente y de su legado. Cuando quieras, Jorge. Bueno, gracias Álvaro por tus palabras, por tu presentación y gracias al Ateneo por contar conmigo para disertar sobre Enrique Morente. Si os parece, voy a compartir pantalla, voy a poner el pdf para que vayamos siguiendo mi disertación. Bueno, la gracia, entre otras cosas, son por la oportunidad de hablar de Enrique Morente. Enrique Morente es un genio de a pie, según yo tengo entendido, porque era muy cercano, pero era un genio realmente. Hace poco, exactamente el 13 de diciembre pasado, se cumplieron 10 años de su desaparición, de su triste muerte, pero Enrique, sentimos los Morentianos que en realidad nunca han muerto, que en ningún momento se ha apagado su luz. Al contrario, ha seguido creciendo y se reconoce, y como reconoce más de uno, entre ellos su hija estrella, en una entrevista que le hice para este triste aniversario, decía que cada día canta mejor, cada día canta mejor, Enrique. Vamos a ver, me voy a permitir leer, seguir el guión, porque si no, si no me voy por la rama y me pierdo. Tenemos, aparte de recordar a Enrique Morente, tenemos una deuda intelectual en Granada, y la deuda intelectual es que perdemos de vista muy fácilmente a nuestros desaparecidos y a los que de alguna forma han dignificado nuestra ciudad y la han llevado de la mano por el resto del mundo. Me acuerdo de Juan de Loxa, me acuerdo de Carlos Cano, del que decía Enrique Morente a su muerte, que también se han cumplido 20 años de su desaparición, dice se ha roto el alambre que lo unía todo, con la muerte de Carlos Cano. Me acuerdo de Pepe Reyes Maya, me acuerdo del niño de la almendra, me acuerdo a Javier Egea, de Celia Moore, de Barbino Gutiérrez, de David Zafra y de tantos otros como Juan y Luis Abichuela, Francisco Ayala, Esteban Valdivieso, Rafael Juárez, etc. Y sabemos, muchos tenemos en la cabeza y parece que en Granada tenemos una facilidad para olvidar tremenda. Bueno, quiero, quiero, vamos a decir, quiero excusarme por otra parte porque casi todas las fotos que tengo, o todas las fotos prácticamente las he sacado de internet, o sea que las he fusilado. En mi defensa diré que la mayor parte de ellas no tenían autoría definida, definida. Entonces, tampoco, tampoco he podido hacer una labor de búsqueda como a mí me gustaría. Si alguien se ve afectado por lo que sea, no me cuesta ningún trabajo es retrasarme públicamente o os usarán mi error de cualquier otra manera. En 1900, en 2010, la UNESCO declaró al flamenco patrimonio oral y material de la humanidad. Y Enrique Morente dijo que en realidad la humanidad era patrimonio del flamenco o debería ser patrimonio del flamenco. Así es una frase que ha quedado como diciendo que el flamenco llega a todas partes y todas partes llegan al flamenco. No hay cantar ahora actual que no haya crecido bajo su ala, lo conociera o no. El flamenco es un arte vivo y como tal medra y crece con creadores inconformistas como Enrique Morente. El flamenco no lo vemos en mestizo desde que nació. En él se da la mano, desde la segunda mitad del siglo XVIII, el flore tradicional de Andalucía, compuesto por todos los que dejaron aquí su huella, fenicios, catarquineses, griegos, bizantinos, árabes y judíos, con el aporte imprescindible del pueblo gitano. No se nos olvide, los creadores del arte flamenco desde un principio tuvieron la precaución de dejar las puertas y las ventanas abiertas para conservar esa fusión, esa compenetración de la diversa forma y que no fuera realmente ortodoxo. Aunque siempre es bueno que existan talibanes en todas las disciplinas, que son un poco los subverticultas, los que guardan el origen, aunque todo se va creciendo y así debe ser. A Manolo Salugar le preguntaron en una ocasión que qué opinaban de la fusión en el flamenco. Juan de Loza hablaba de fusión, de confusión y de infusión, infusión en el flamenco. Y este se rió ante la pregunta y dijo que el flamenco siempre había sido un maestizo desde que empezó, desde que nació. Es decir, no se le puede poner acotaciones y lo estamos viendo día tras día. No solo por su maridaje con las demás disciplinas, con las demás disciplinas musicales de todo el mundo, orientales, africanas, sudamericanas, etcétera, sino también distintos instrumentos. Se ha acoplado perfectamente al flamenco, el piano, se ha acoplado la flauta travesera, el violín, e incluso hemos visto flamenco con armónica, con salaparta. Por ejemplo, Enrique Morente cantó ayer en el País Vasco con salaparta y con arpa. Incluso hay dos artistas, un artista que vimos hace unos años en la tertulia que tocaban una soledad acompañados con arpa. Y eso sí que es novedoso. Bueno, así el flamenco ha estado lleno de intérpretes ortodoxos, como digo, talibanes, pero también ha habido creadores desde que empezó el flamenco. Podemos hablar de Silverio Franconetti, de Antonio Chagón, de Manuel Vallejo, Pepe Archena, Paco y Lucía, siguiendo el orden que tenemos así, en la imagen, Camarón de la Isla y sobre todo Enrique Morente. Digo sobre todo porque es el que tenemos fresco, más actual y a quien nos dedicamos hoy. Todos estos creadores le han dado un impulso al flamenco e incluso muchos cuando empezaban a crear y a manifestar su rebeldía, entre comillas, se les tacharon de antiflamenco. Incluso el, por ejemplo, Camarón de la Isla cuando sacó el disco, el último disco de Camarón, sí que, vamos a ver, bueno, que la gente lo devolvió porque decían que eso no era flamenco. Lo mismo le pasó a Enrique Morente con Omiga. Bueno, el de Camarón era la leyenda del tiempo. Basta que piensen en algo para que no se me venga a la cabeza. Y en Omiga de Morente, lo mismo, cuando lo estrenó en, cuando lo estrenó en, en Sevilla, en el López de Vega de Sevilla, la gente abandonó, abandonó la sala, abandonó el teatro, diciendo que eso era una barra basada, que no es flamenco. Y ahora, Omiga de Morente está, seleccionado como uno de los mejores discos del siglo XX. Ya no solo de flamenco, sino de la música en general. En general, hicieron en Radio 3 un balance sobre los 100 discos mejores del siglo XX y entre ellos estaban tanto la leyenda del tiempo como Omega. Es decir, de los dos últimos innovadores del flamenco. De todas formas, hay una pequeña diferencia y perdonadme los camaronianos, los camarones, si queréis. Cuando me preguntan a mí qué pienso, o Enrique Morente, o Camarón de la Isla, yo digo que Camarón de la Isla era un intérprete, sobre todo, y un poco lo dirigían y lo llevaban. Es decir, toda la tragresión que hizo fue un poco guiada. Mientras Enrique Morente era endógeno. Es decir, toda la tragresión partía de él. Enrique Morente tenía, para mí, tenía una orquesta sinfónica en la cabeza, aunque Camarón tenía una cajita de música en la garganta. Enrique Morente decía de Camarón cada día canta mejor y yo cada vez me parezco más perro. Bueno, se tenían una admiración mutua y ahora lo veremos. Pero la creación no parte de la nada. Es decir, alguien no dice voy a hacer algo nuevo sin antes haber demostrado lo antiguo que domina el tema. Yo he puesto el ejemplo aquí de la pintura abstracta. Lo importante es llegar a la abstracción una vez que ha demostrado que sabes pintar y dibujar. de Mondrian traigo un ejemplo de las flores que pintaba a principios de 1900 o sea 1901 y la composición a la que llegó después la composición geométrica que con rojo amarillo azul y negro de 1921. Han pasado 20 años pero él ha demostrado que ha partido de un sitio como Enrique Morente tuvo que grabar el cante flamenco de Enrique Morente y Enrique Morente son cantes antiguos del flamenco antes de empezar a hacer sus novedades. Aquí tenéis bastantes de los discos de su de su de su de su de su discografía quiero decir que él él daba un paso hacia atrás y dos hacia adelante es decir nunca abandonaba la la base como diciendo el que que la mejor vanguardia es mirar atrás y darse impulso con lo que lo que se había ido haciendo entonces él le dedica le dedica algunos discos al al aquí aquí tenemos la la renovación de discos con años de los los discos oficiales porque después de esto tuvo varias varias recopilaciones y colaboraciones un montón que ya las veremos también bueno enrique morente ha demostrado que no sólo conoce el cante y lo interpreta como los ángeles sino que dignifica a todo cantador que que ha cantado volvemos a la diapositiva anterior y vemos el tercer disco que es homenaje flamenco a miguel hernández pero el el dos cuatro seis ocho el octavo disco que tenéis ahí es homenaje a Antonio Chacón la gente que conoce a Antonio Chacón no lo conoce por Antonio Chacón entre otras cosas porque sus grabaciones grabaciones de este están se me ha ido algo se te ha ido la la diapositiva ponla otra vez vamos a ver aquí ahí ahí está venga sí aquí está entonces quien estaba hablando de Chacón que las grabaciones son en cilindros de arcilla como mucho en en disco de pizarra la la voz está distorsionada la voz del maestro y por lo visto tenía una voz fina y en la el todos los arreglos que se le ha hecho sale una voz un poco más rajada pero bueno aquí está Enrique Morente y y gente del que que lo lo representa y lo hace entonces no todos no todos los que interpretan a los a los que he cantado Enrique Morente como Antonio Chacón un frasquito de hierbabuena la piñadanda Enrique el mellizo el Gloria o el Canario reconocen que es de Enrique pero después hay algunos otros por ejemplo María José Pérez y aquí la tenemos una cantadora actual de de Almería que en su primer disco su segundo corte su segundo corte es la malaeña corta de Letrini y corre a anunciarnos que es la versión de Enrique Morente aquí arriba tenéis la captura del segundo tema para que medio se vea ella decía de Enrique Morente que le gusta mucho porque es muy novedoso siempre buscando sacar el mejor partido al cante me gusta su moneda de componer es muy creativo y le da un sello personal al cante todo lo que escucha de Morente sabe que es morente es único voy a salpicar la la charla de declaraciones de gente para que se vea un poco la trayectoria que tuvo también quiero decir por ejemplo Alcácel en su primer disco La calle perdía que lo he puesto al revés por cierto me acabo de dar cuenta pero pero bueno ahí se ve él comentaba que a mí hay dos cantadores que me marcan mucho el Pele y Enrique Morente quisiera hacer una conjunción de los dos Enrique por su creatividad y buen gusto Alcácel es un cantador onubense es quizá punta de lanza del flamenco actual destaca por fandango pero pero lo canta todo prácticamente bien él grabó incluso con las voces búlgaras en el Carlos V hace unos cuantos de años remedando un poco a Enrique Morente es decir dándole una vuelta de suerca porque ya hacía algún otro alarde diferente él decía también que es la primera vez que grabó una bueno no sé ahí no está bien redactado por lo que sea es una grabó una malagueña que ha intentado respetar al máximo la versión que hacía Chacón pero con la versión de Enrique Morente por eso se la dedicó en el disco hay una malagueña que de Chacón que se la dedica a Enrique Morente porque es la versión de Enrique pero ya os he dicho que no todos los cantadores reconocen la autoría o reconocen el aporte de Enrique Morente tengo algunos otros ejemplos pero tampoco hacía falta Miguel Poveda también punta de lanza del flamenco actual que ya hace tangos hace boleros hace coplas hombre todo terreno es de Badalona es catalán pues confesaba a Albino Gutiérrez en 2005 cuando sea mayor quiero ser como Enrique un poco un poco de haciendo haciendo la broma pero pero declarando su su incondicionalidad al maestro he hablado de Balvino Gutiérrez murió hace poco una pena el el biógrafo oficial de Enrique Morente sacó un disco que se llama un libro que se llama Enrique Morente La Voz Libre y lo lo sacó en 1996 y lo fui ampliando en tres ocasiones cada vez más gordo el libro hasta hasta terminar siendo un tocho de los que Ramón Gómez de la Serna se ponía de almohada hizo versión en 2006 y en 2018 ya tras la muerte de Enrique él decía que una medida del prestigio artístico de Enrique y de su reconocimiento general lo encontramos sin duda en la variedad y en elevado número de colaboradores que aparecen con su nombre en la obra de otros artistas diversos géneros Morente era un creador de música inefable y no carece de mérito poder limitar lo verdaderamente importante en definitiva es que su concepto del arte y del cante que su escuela y magisterio hayan germinado en profundidad como ocurrió con otros grandes maestros del pasado aquí aquí tenemos una lista de colaboraciones que tuvo Morente con con mucha con gente de todo tipo sobre todo flamencos he puesto en negrita algunos que no son flamencos simplemente para saber un poco la versatilidad la versatilidad de Enrique como como con el compositor clásico Antonio Robledo o con Carlos Cano que ya hemos hablado de él o Perico Sanbear o Lagartija ni o Chano Domínguez jazzista o colombarda música tradicional o cantando canciones poetas como Neruda en el corazón un disco menje que se le hizo en el Toméis 4 o el hombre a Javier Crae cantando abajo el Alzheimer que había que escucharlo o el la colaboración que hizo con Omar Zarú con el señor Chinarro con Amaral con Sonny Yuz que trabajó varias veces con la Mari de Chambao con los planetas con el festival de tango de Granada con el grupo extremo 5 duos pero pero todo todo esto sería muy largo de ir detallando también tenemos la última colaboración que hizo con el pianista Dorantes en Sin Muros en 2010 cuando desapareció el maestro cantando Refugio eran unos cientos y también quiero destacar porque la voz del maestro se ha recuperado en varios discos por grabaciones antiguas que no se llegaron a grabar como digo por ejemplo en el disco de su hija Estrella pero también en el 2017 salió de Julián Heredia un bajista de flamenco jazz que se llama Uno de Gal y Nueve de Arena que hace Enrique Morente unas voces y eso Enrique Morente ya no está pero como vemos sigue en el cantelero o en el candelabro como decía aquello él declaró también hablando de la autodosia en el flamenco le confesó a un periodista inglés de que ahora mismo trabaja en la de Londres decía que estaba hasta el gorro de la pureza no me gusta la pureza me gusta lo antiauténtico decía Enrique Morente un poco para reivindicar su su rebeldía y su y su marginalidad la gana sobre todo la gana de que no lo encasillaran en ningún sitio también podemos hablar de de los antes que impuso Enrique Morente los cantes personales porque los cantes aparte de sus canciones sus creaciones un poco orilladas en el flamenco también hizo sus temas propios quiero hablar por ejemplo de los tangos de fiesta los tangos se pueden sumar a la inmensa variedad de tangos de Granada aquí he sacado del manual de los cantes de Granada Miguel Áscaro González un libro que publicó en 2016 poco antes de su muerte que lo sacó la Peña Platería y la Universidad de Granada pues hacía una relación de tangos tangos del camino del cerro de la bolaera la Zambra Mora que son los tangos del Moriría la Cervegitana los tangos de Farseta los tangos del Petaco el Certamento Gitano que en realidad son los tanguillos que grabó recientemente Iván Centenillo los tangos de la Vega y los tangos de los Montes que de los Montes hay tres tipos de tangos diferentes de Llorada de Montefrío y de Montejica hay la larga lista de tangos pero también salió un disco de de la Diputación en los años ochenta si no me equivoco de patrocinado por por la Casa de Ahorro y y promocionado por Raúl Alcobar que se llama Granada Canta por Tangos con con letra infame porque no hay quien quien lo entienda menos más que hay dibujos pues ellos añaden los merengazos los tangos parados del Cerro Monte los tangos del río los tangos canasteros y los tangos de la flor y yo a todos estos tangos añadiría los tangos de Morente que se pueden sumar a esta inmensa lista que que si queréis saber el tango es el el palo típico de de Granada podemos hablar de la granaina pero la granaina la creó Antonio Chacón desde Jerez partiendo de unos fandangos de 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 Granada unos fandangos antiguos pero bueno el tango el cante por antonomasia en Granada son los tangos y donde los más ricos de de la península o sea de la historia están aquí en Granada aunque también son bellos los tangos de 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 Triana los tangos de Cádiz los tangos de Extremadura son con una melodía maravillosa o los tangos de Málaga que conocidos como tangos del pillayo que que también son eh eh son muy 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 pegadizos y muy festeros eh bueno el eh también eh podíamos podíamos hablar también de de los fandangos los fandangos naturales de Enrique Morente que también tiene una una propuesta nueva de fandangos que no la he grabado antes anteriormente nadie cuando hablo de fandangos de nueva creación fandangos personales son los fandangos que en los que he creado tanto letra como música o sea o sea cadencia todos los tangos personales se parecen lo que pasa tienen algún algún tope toque específico tanto en el ligado de tercios como en la repetición o el eco o tal eh por ejemplo este en Sacromonte en en el año 1800 1982 perdón eh él cantaba para cerrar el disco dos fandangos uno de ellos la primera parte que es de cadencia eh se consideran o los considero como tangos personales de Morente ahí ahí tenéis la letra y y como ella un poco más adelante hizo algunos tangos parecidos hay algunos fandangos parecidos hay hay cantadores que ya han alzado su su cadencia y su musicología a su a su propuesta pero bueno esta es de Enrique también quiero decir él aportó aportó nueva estructura a la cigirilla por ejemplo le aligeró el ritmo eh quizá a medio camino entre la cigirilla bailable y la cigirilla gitana que ahora es muy popular entre entre las nuevas generaciones de de cantadores eh también eh eh aportó aportó una nueva visión a la a la bulería quiero decir que con esto fue muy muy criticado sobre todo por por el el flamenco de los clientes diciendo que Enrique Morente no tenía compás o no afinaba bien en la bulería la bulería propia de Jerez y y de toda la Baja Andalucía eh eh a Granada bueno a la parte oriental nos tienen eh discriminados como diciendo que aquí no hay soledad no hay cigirilla no hay bulería porque falta falta compás eh nada más lejos de la realidad porque Enrique Morente no tenía un compás tenía cuatro compases diferentes y no afinaba una vez sino tenía diferentes afinaciones en un mismo tema en una misma bulería entonces lo que lo que parece que lo que parece que 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 cambia que no tiene compás es totalmente lo contrario tiene un compás que que se pasa él él le gustaba decir que era eh aprendí y no maestro es decir en el flamenco siempre se está aprendiendo eh y él él eh criticaba a los que a los que fueran de 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 maestro eh yo siempre digo en el flamenco hay un unos cuantos entendidos pero hay muchos enterados y que cualquiera cualquiera puede dar clases a quien a quien no sabe eh eh pasamos pasamos a en realidad a la influencia del morente ya ya saltando un un poquito un poquito el fragmento que tengo aquí en el panorama nacional eh reconocido por ellos mismos tiene influencia en morente eh Carmen Linares eh Maite Martín Miguel Pobeda y Arcángel que ya lo hemos visto segundo segundo Falcón eh el José Mercé o el granadino Emmanuel Lorente y además reconocido por ello y grabado alguna cosa de de Morente en su disco también el y también he hablado de eh ya gente más joven tenemos a a Duquende a a Diego Elcicala a la niña Pastori a a a Potito Potito que se ha venido a vivir a Granada por si a alguno le interesa creo que es sevillano o gaditano eh José de Pinos como su nombre dice eh es de Pinos eh todo esto reconoce son en realidad son camaroneros eh se fijaron en camarón en un principio pero ahora reconocen en cierto sentido que que le atrae el Enrico Morente el canto de Enrico Morente eh hemos hablado de camarón eh continuamente camarón era un enamorado de Enrique como Enrique era un enamorado de camarón camarón decía eh le confesó a a Manuel Borges eh que cada vez que Morente sacó un disco mandaba a la chispa que era su mujer a por él porque es el que señala el camino ahí 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 queda eso Enrique Morente eh decía eh es muy difícil dar un consejo siempre a nadie y mucho menos en arte el artista tiene que intuir su camino se puede aprender de los maestros pero únicamente la la intuición es la que lleva a buen puerto en las ideas que tiene para mí es muy difícil aconsejar que les voy a aconsejar a la gente jovencísima que es muy buena que son elementos extraordinarios con un dominio del ritmo extraordinario no sé no les sé recomendar nada solo que sean muy buenos aficionados que estudien mucho y que recojan un poco la experiencia de los maestros antiguos eh pasamos a Granada ya eh voy voy ya un poquito más deprisa eh los primeros en en seguir su estela eh como no eh es su familia su hija Estrella y Soleá Soleá he puesto el primer disco de ella tendrá que haber un camino eh que canta prácticamente todos los temas son de su padre son de Morente adaptado un poco a su forma a su voz y todo eso eh Estrella de Morente grabó un disco eh vamos a ver me he saltado grabó el disco Autorretrato en 2012 donde tiene un tema que se llama Adagio que que está grabado con su padre este es de los que digo que está grabado de antemano eh eh y destaco a José Enrique Morente a Kiki Morente porque es eh el heredero eh que creo más digno a su padre hereda su voz su forma su expresividad y su medio tono y su madre dice su madre Aurora dice como más se parece su padre en los bajos efectivamente lo mismo y los bajos que tiene son increíbles y te dan una visión morentiana eh que no que no se puede olvidar el tanto tanto a unas como a otros el padre le ha dejado mucho mucho agravaciones muchos consejos muchas eh ideas para nuevas para nuevos discos para nuevas eh grabaciones y viven de eso de la familia tampoco podemos olvidar los Montoyita los Montoyita Montoyita perdón eh que es la familia la familia Carbonell la familia de su mujer tenemos arriba Aurora pero tenemos Antonio Carbonell con la guitarra a Pepe Montoyita y y a su lado Monty que también es guitarrista eh que 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 prácticamente siguen su estela además ellos cantan con con su hijo a la parte eh ya se nos va la cabeza hablando de de gente nacional que que habla de él como Remedio Amaya Juáñarez Esperanza Fernández Raimundo Amador eh Rafael Jiménez El Faro eh que es un un cantado un gitano de de Oviedo eh que es interesantísimo eh grabó una soleá con con cante gregoriano de fondo tenemos a Guadiana tenemos al grupo Ketama como no tenemos al grupo a la Barbería del Sur tenemos a a Morenito de Llora eh tenemos a Pitingo eh tengo ejemplos de todos tampoco lo voy a decir para para no cansar más más de la cuenta eh aquí aquí en Granada eh destaco a cuatro cantadores aunque hay muchos más ya ya hablaremos de ellos tenemos a a Pedro el Granadino que que se debate entre Camarón y Enrique Morente y hace una versión de 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 Enrique que es una maravilla yo creo que es el cantador de eh que más internacional que que más exportable que que tenemos aquí en Granada hoy en día eh también está Sergio del Colorado que que lo remeda en en muchas de sus maneras tenemos a a Pepe Luis Carmona que lo acompañaba a los coros en sus conciertos y también el cantador y tenemos a a Ataviso Roche que no solo lo canta sino que da música de técnica vocal basándose en los cantes de Enrique y aquí viene una larga lista que que nos podemos perder está Alberto Funes está Elgan Bimba está Alicia Morales Ana Mochón Ana Sola de Mujeres Mediterráneas Estés Crisó Gemma Caballero Aroa Palomo Iván Pintenillo Johnny Cortés José de La Borrona Juan José Garrido María Fernández Mati Gómez Mercedes Hidalgo Miguel Ángel Tejero Miguel Barroso Raúl Molina Miquel Sandra Toma García y me quedo corto porque son la nueva jornada de cantadores granadinos que todos han pasado por el o han conocido a Enrique y siguen su manera o han crecido bajo su sombra y y están aleccionados por él de alguna de alguna manera Enrique Morente decía los jóvenes se acercan al flamenco ahora mismo hay una cantera de gente joven que es una gloria es de lo que ser pesimista por la gente que dice que el flamenco se puede acabar o tal apoyo desde luego a todos los que intentan buscar una expresión nueva de calidad del flamenco he sobresacado otros cinco personajes otros cinco cantadores jóvenes de Granada que han escrito temas exclusivamente dedicados a a Enrique Morente es decir primero fue Álvaro Rodríguez que en su disco Venero de 2010 tenía un tema que se llamaba Al maestro Morente con letra de Sergio Antonio Campos con letra propia grabó en 2015 escribiendo en el Alfar un tema una soledad sobre inmolente que llevaba en vez de su nombre la fecha de su nacimiento o sea 25 del 12 de 1940 así se llama el tema Miguel Soler grabó en 2015 en sentimiento el pequeño Val Bienes con la versión de Enrique Morente el Turri ha grabado en en 2019 el eco de Morente dibujado que es con letra de José Antonio Corpas que canta en directo lo canta él y lo canta también José Enrique Morente o sea Kiki también se los hemos oído el mismo tema por último tenemos Alfredo Tejada en 2018 grabó Los Sentidos del Alma y canta unos fandangos que se llaman Al maestro Morente entonces que ahí tenemos una gran parte de reconocimiento al maestro y seguro que seguirán saliendo cosas no voy a leer de 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 Morente porque resumo un poco él él dice que no se siente plagiado que al revés se siente orgulloso de que otros artistas graben sus sus canciones sus cosas y y se y se quedó asombrado porque va a fiesta o va a una boda por ejemplo que escucha su su tango y nadie reconoce o nadie sabe que son suyos le pasa lo que a Juan de Loza le pasaba con con la alegría esta que tenía de pan y trabajo que lo canta todo el mundo y nadie sabe a quién le pertenece me he guardado para el final el Juan Penilla Juan Penilla no sólo es morentiano en en su forma en su cante sino que es morentiano en su cultismo una de las características de de Enrique Morente es porque es un cantado culto desde el principio desde los años 70 antes incluso que de Juan Manuel Serrat lo grabara grabó a él la la nana de la cebolla de Miguel Hernández pues pues como a él no he traído el listado pero pero tiene un listado inmenso de de poetas que ha musicado de San Juan de la Cruz y a y al Motomiz hasta hasta José Hierro o o Javier Egea aquel Juan Juan Pinilla coge el testigo y y música además de la con una percepción asombrosa a Juan de Loza a Rocho Mar a Che Guevara a Nietzsche a Paco Mochano a Moreno Alboa a Aire Diomaya a Primo Levy a Javier Egea a Che Sate Pavese a Pablo de Águila a Mayakowski etcétera y y lo que le queda para cantar como decía como creo creo que Álvaro está pidiendo intervenir si si me escucha Jesús Ambel no que tengo también el orgullo de que me haya musicado a mí efectivamente también claro que ha cantado me he fijado en los últimos discos pero si ha cantado Álvaro Salvador y creo que también lo ha hecho con algún poeta más actual como Valverde por ejemplo en otra grabación que tuvo Enrique Morente sigue declarando creo que el futuro del flamenco pasa por su capacidad de obrirse a otra sensibilidad musical si no lo hiciera los cantadores y tocadores actuales se le invitarían a repetir lo que han hecho su antecesor el flamenco terminaría siendo una manifestación folclórica más tan bella como fosilizada y que conste que a mí me encanta el folclore pero el flamenco al día de hoy está muy vivo sigue siendo un mundo en el que abunda la imaginación y la creatividad no es una música de museo él también ha influido en guitarristas empezando por Pepe Echola que fue su tocador le recomendaba a él recuerdo que le recomendó por ejemplo tocar sin cejilla con la guitarra simplemente para para que a él le diera pudiera cambiar de tono apuntado cambiar de ritmo sin y que la guitarra lo siguiera a él en vez de en vez de lo contrario pero también tenemos a sus últimos tocadores como Canizares Manuel Canizares Miguel Luchando el Gerardo Núñez Juan Habichuela el nieto con respecto a Rafael Riqueni que fue también de sus últimos colaboradores él decía que cuando lo conoció le rompió un poco el esquema del canto que le hizo sentir una pasión un poco fanática pero la verdad es que me identifiqué mucho con él después tuve la buena suerte de grabar y hacer cosas importantes con él como la inauguración de los mundiales de esquí alpino y nada estoy muy contento de haber colaborado porque es uno de mis ídolos aquí Paco también hace unas declaraciones que no voy a leer simplemente os diré que él lo remida continuamente siempre que se acuerda de él y que él cantaba cantaba con música es decir que era muy fácil interpretarlo a la guitarra he traído tres pianistas tres pianistas de Granada como son Sergio Pamies Jesús Hernández y Alberto Raya que también reconocen su su influencia valenciana los dos primeros Pamies y Hernández acaban de salir en un libro como como de los mejores intérpretes del flamenco jazz de de España claro Enrico Valente decía también la gente joven tiene que reconocerme que siempre he sido optimista a favor de ellos en todas mis declaraciones nunca he atentado contra la siguiente generación es un pensamiento hecatómbico que no me gusta porque se anima al que viene al que viene hay que animarlo empujarlo también he influido en bailaora aunque parezca parezca que no Valvino Gutiérrez en el libro citado habla de la extraordinaria potencialidad coreográfica de música morintiana y aquí tenemos a Ida Gómez a Rafaela Carrasco a Javier La Torre a Eva Llero Buena a Sara Vara a Fuen Santa La Moneta a a a Manuel Liñán y a y a Andrés Marín que reconocen la huella de de Morente en su aire he sacado dos partes como son Israel Galván Israel Galván le propuso a Morente que cantara en su espectáculo a ver si lo tengo por aquí en su espectáculo Metamorfosis del año 2000 y Morente le dijo hombre no sé qué habré hecho yo para que siempre vengan a pedirme colaboración en las cosas más raras porque si que una serie a Israel Galván eh hace un flamenco contemporáneo eh rompe rompe todos los esquemas entonces a Enrique Morente le chocó de todas formas lo conoció y participó además con con gran alegría porque porque le interesó mucho eh Israel Galván dijo me hizo una soledad maravillosa que se adapta perfectamente a lo que yo necesito eh Belén Maya en alma 100 declaró que recomendaría cualquier disco de Enrique Morente por ejemplo Morente y Lorca y Lorca me gustan mucho lo valiente que es su estilo y su sensibilidad y como juntan musicalmente cosas que parece que no van a pegar y las hace tan flamenca eh por otro lado tenemos tenemos tres grupos que han que se han visto influidos por Morente no solo influidos sino que han nacido a raíz de Morente por ejemplo M. de Puchero que nació hace poco eh con con Antonio Fernández Fernando Rodríguez eh Salvador Fernández eh en la percusión está el Cheyenne y en la guitarra Miguel Ochando que hacen versiones de Enrique y que nacieron a partir de él eh no he encontrado un una foto de de Cuásar pero pongo la foto de los TNT porque dos componentes de los TNT que son Ángel Dobla y Jesuaria tristemente desaparecidos también que pudimos haber metido en el listado de de los de los posibles olvidados eh fundaron un un grupo que se llamaba Cuásar que hacían versiones de Enrique igualmente los evangelistas evangelistas se llamaron simplemente porque siguen a Enrique como como los evangelistas le siguieron a Jesús entonces aquí están componentes del planeta y componentes de de los lagartíani y y con voz solista de Soleán Morente aquí aquí la vemos eh Enrique ah dijo dijo de los planetas ahora volvemos a la diapositiva anterior me encantan los planetas es al revés que lo mío el rock va hacia el flamenco porque él se consideraba un rockero y el trabajo que hace Jota me parece genial y lo mismo acabamos haciendo un grupo juntos Enrique se consideraba un rockero eh que cantaba flamenco y además adaptaba adaptó un par de cosas del rock a su cante como es la inclusión de coros los coros que tiene el flamenco que tiene Morente para mí son los mejores coros del cante flamenco que han existido en la historia y eso lo tomó del rock de los 091 sobre todo que también son son de los mejores coros del rock español que hemos tenido y también cogió otra cosa muy curiosa que era doblarse a sí mismo es decir grabar y después grabar una una pista encima con su misma voz con un tono diferente o una octava más baja a lo mejor entonces esas esas dos puntualizaciones las tomó del rock él decía que con los rogueros me llevo muy bien yo soy un cantador sin identidad ¿de dónde me cante? ¿de dónde vengo? pero yo soy más bien heavy metal y parece que tampoco estoy muy seguro él no no quería poner la mano en el fuego por nada no sé cómo voy de tiempo pero quería quería también decir otro grupo de rock con los que ha colaborado o con o con los que ha trabajado o los que siguen su estela que son grupos de todo tipo tenemos el de Flamenco Flamenco tenemos el de 1991 tenemos el de Trap que con el niño del Che a la cabeza que se llama Skirla la cantadora lírica Mariola Membrives el el grupo Tecno Domestic tenemos los planetas tenemos ahora Zulu tenemos a Grace Granaby que tenemos a Tony Joop sobre todo que hemos hablado ya de ellos a Maral por su parte le pidieron una colaboración en un un tema suyo en Pájaro en su disco Pájaro en la cabeza la canción No soy como tú para que metiera unas voces Enrique no se lo pensó y metió un allí Aparal declara el tema que cierra el disco se lo enviamos a Enrique Morente porque Enrique es muy dramático para que cierra algo si la gente pudiera escuchar solo una pista la pista del subor fliparía igual que flipamos nosotros y la verdad que tiene un ayeo impresionante pero como como en muchas otras grabaciones y lo más fuerte es que Morente se le aburrió allí en el estudio es decir que lo improvisó como tantas otras cosas va improvisando ya os digo que tenía una una fiesta sinfónica en la cabeza y su creatividad era tan espontánea que cogía un papel y lo leía cantando y así le he escuchado yo a cantar a Javier Egea por ejemplo o o la carta una carta en prosa o una lista de la compra de Picasso de Pablo Picasso que la canta y decimos esto es tremendo ya ya se hablaba de de Paco Luatú que era capaz de meter la el viento de mante por bulería decía Antonio Murciano pues Enrique Morente es capaz de de cantar cualquier cualquier temática y y lo que le venga en gana el recuerdo también en este sentido a a Tomasito no sé si lo conocéis Gitano a Jerez que que era capaz de de meter la la guía telefónica por bulería él cantaba por bulería en Mr. Robert lo que pasa desapareció el producto no sé si fue por eso o fue por otra cosa pero después empezó a llamarlo limpio pero él cantaba el anuncio de Mr. Prope metiéndole compás por bulería era era una alegría o hilo por último para terminar o para terminar de empezar porque este es un tema que no se acaba nunca y sabes que me salto muchísimo material simplemente simplemente porque estoy limitado y para no cansaros a vosotros ni cansarme yo que después de esto me voy a tomar una cerveza con con mucho gusto porque me la abrigo os puedo decir que hay hay otros cantadores otros músicos de otra disciplina que que han hecho temas referidos a Enrique Morente por ejemplo Javier Ruidal tiene tiene un tema que se llama Amorente que lo canta siempre en directo y y se lo escuché con su con su hija estrella en a dos voces que es un tema un tema de gracia de reconocimiento lo único la única pega si no sale de esta pequeña reunión lo puedo decir que que dice que cuando Morente canta por farrucas simplemente para para que le pegue farrucas con con algo que que dijo anteriormente y os puedo decir que que Morente lo grabó todo menos farrucas pero eso es una cosa muy muy personal y además intrascendente Jorge Pardo se acuerda de de Morente continuamente con la travesera por fandango sobre todo se acuerda de del maestro Morente pero como se acuerda de Falla y se acuerda de un montón de de gente más eh eh el tanto uno como otro son muy aficionados a venir a Granada es decir que no es difícil que que lo escuchen por aquí eh Jorge en el en 2014 en un omneje que se hizo a Enrique Morente eh cantó la canción cuando cantaba Morente que es una canción a a su estilo el con con su con su deje eh sudamericano y que y que y es un una gran canción la cantó aquí también en los festivales pasados o los antepasados en en el Palacio de Carlos V eh que que allí estaba presente de él eh después la la ha seguido cantando eh por último traigo a Rosalía al fenómeno Rosalía como no eh con con una voz tan tan bella y una y una propuesta tan tan bella como como denostada en el mundo del flamenco que que a veces no se entiende que empezó a cantar eh eh unos tangos de Morente que son los tangos aunque es de noche que ella lo lleva en su repertorio y a su manera los canta incluso tiene un videoclip eh también muy radical eh sobre ese tema eh pero pero que merece la pena escucharlo eh yo yo me quedo me quedo aquí eh y y pasamos a los ruedas y preguntas y termino con una frase fraseando a Jesús Monarris en un en una poética que él escribió en un libro de cátedra dedicado a los novísimos él hablaba y parafraseando a él digo Enrique sigue dejando huella con sus botas gastadas eh bueno gracias eh lo que queréis preguntar se me acaba de ir otra vez el el de este pero ya gracias gracias ya que tenemos la la carátula y ya se abre bueno cuando cuando el coordinador Álvaro Salvador diga podemos seguir sí gracias Jorge lo que te pido es que quiten la pantalla para para que podamos ver bien a todos los los intervenientes ahí estupendo a ver quién quiere hablar para que yo le dé el aquí Cristina a ver a ver si te puedo conectar creo que ya puedes hablar no tienes que abrirte tú entonces el micrófono Cristina ábrelo tú tienes que abrirlo de abajo ahora 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 vale gracias mira yo del flamenco no sé mucho pero tengo una curiosidad que a lo mejor parece muy muy como muy muy poderil pero en realidad cuáles son los orígenes fundamentales del flamenco Jorge una pregunta un poco para otra conferencia complicado es una conferencia entera en realidad el flamenco fue un cúmulo de de músicas que que explotaron por así decirlo en la segunda mitad del siglo XVIII y se fue enriqueciendo con todo el los fundamentos pues pues son muchos podemos hablar desde los las patillas de la gente los los cantos de labor lo que se hacía aquí anteriormente la influencia castellana con la la seguidilla pandango ha habido en todos los pueblos y se han unido al flamenco la la música sudamericana no sé es es complicado esto es una pregunta amplísima y yo creo que casi mejor dejarlo para otro momento gracias pero bueno tiene un tiene un origen popular muy relacionado con con el trabajo del campo verdad en donde se mezclan pues distintos digamos distintas influencias musicales ¿no? en un momento determinado tanto del folclor así tradicional como pues del cante vamos de de lo que van elaborando los grupos marginales los gitanos etcétera claro no sé y el cante fondo que en qué contexto se pondría del flamenco en qué contexto desde qué origen más o menos normalmente se canta en semana santa ¿no? la diferencia mira en semana santa se canta se canta en saetas ah eso saetas estoy muy equivocado que pueden pertenecer al canta fondo que es un típico cante sin guitarras como todas las zonas la vebla la cartelera el martinete etcétera el canta junto es una manera de denominar al flamenco y sobre todo al cante flamenco que es más puro los cantes básicos del flamenco en en la a principios del siglo se distinguía un poco distinguía el García Lorca y todos los que crearon el festival de el concurso de canta fondo en 1922 distinguía entre cante flamenco y canta fondo y ellos distinguían el cante flamenco el que el que se se sirve públicamente y el canta fondo el que hace cada uno en en su casa que le duele el corazón o o cuando uno va por la calle o tal pero pero ahora mismo es prácticamente igual cuando se habla de canta fondo el cante flamenco gracias bueno alguien más quiere alguien más quiere comentar algo Mercedes Mercedes pues puede puede ya puedo no si si pues he estado escuchando la conferencia y se estaba hablando de lo que Morente ha ha influido en los jóvenes bueno jóvenes y mayores cantadores ¿no? pero creo que también en los poetas ha influido o sea yo por ejemplo entré en el flamenco por Morente ¿no? no ha acercado por lo menos a un flamenco un flamenco culto un flamenco con coplas muy bonitas con donde está muy cuidada la letra y entonces yo creo que a los poetas sí que ha influido Enrique en nuestro acercamiento al flamenco ¿no? y de ahí a un amor y un entendimiento total entre poesía y flamenco en otro momento Jorge quizás también se puedan incluir esas influencias ¿no? Pues sí la verdad es que sí pero a esto quizás pueda responder mejor los poetas que tenemos por aquí Álvaro Salvador Jesús Amaya etcétera que a ver su experiencia o su visión simplemente Álvaro Sí bueno yo quería ver quería ver comentado algo de esto porque es un aspecto muy 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 interesante de Enrique que era tenía un oído extraordinario musical como todos sabemos ¿no? pero también tenía un oído fantástico para la poesía y una sabiduría extraordinaria yo yo lo he visto a veces comentar poemas directamente ¿no? comentar poemas de Federico y que eran eran poemas manuscritos y y originales y tal y decir mira 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 cómo ha tachado esta palabra porque esta palabra está acentuada de esta manera y entonces el verso suena así y si hubiera dejado la otra sonaría peor y tenía una una cabeza para la poesía extraordinaria es decir el hecho de que él se acerque a la poesía no es un hecho fortuito sino que es un talento especial también una digamos una proximidad a lo poético extraordinaria ¿no? entonces claro eso le hizo muy pronto relacionarse con los poetas ¿no? y además era él era una persona llena de curiosidad por otra parte muy abierta yo recuerdo que la primera vez que lo que lo oí cantar fue a finales de los años 70 en un en un festival que organizó Heredia Maya Heredia Pepe Heredia me alegra que lo haya citado y que lo haya reivindicado porque es uno de los más olvidados y sin embargo hizo una enormidad por el flamenco en Granada fundó el seminario de estudios flamencos de la universidad y fue el que organizó en toda la época esta de la transición un montón de recitales y fue uno de los primeros que programó al propio Enrique en Granada en la universidad que dio un recital maravilloso y entonces Enrique siempre se ha estado relacionando con los poetas y claro hay una hay una intercomunicación entre la poesía y la música yo creo que en ese sentido de poeta culto que tú decías antes el que el que mejor ha seguido la senda digamos en esa relación con la poesía ha sido Juan Pinilla es decir porque Enrique no tenía una licenciatura en filología pero sabía poesía como cualquier doctor era tremendo en ese sentido internalizaba un poema de San Juan de la Cruz como 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 otro de Javier Egea es decir entonces claro por eso tenía esa esa maestría para musicar a los poetas por ese conocimiento además además se permitía cambiar algún verso o darle la vuelta o cambiar alguna palabra simplemente para cantarlo y para que llegara más fácilmente al que escucha para que sonara mejor porque él veía perfectamente donde estaba donde estaba digamos el ritmo donde donde estaba la musicalidad del verso y bueno pues algunos versos fallan o hay que adaptarlos al cante con el que se quieren interpretar él no tenía problemas para eso y sí ha tenido mucha relación con nosotros nosotros me refiero al grupo que nosotros formábamos con Luis García Montero con Javier Egea con Juan Carlos Rodríguez a la gente que que íbamos a la tertulia siempre era un un último recurso ir a la tertulia y allí estaba casi siempre Enrique por la noche charlando debatiendo en fin ha sido una persona un maestro también para 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 los poetas bueno alguien más quiere comentar algo bueno yo te si quieres te puedo decir algunos de los algún chas que hay por aquí que te han que te han te han dedicado dice es usted un pozo de sabiduría en el que fluye un manantial inagotable muchas gracias Jorge Fernández ha sido un placer escucharle esa ha sido mi madre no no Pedro Castillo desde Motril perfecto luego Ángel también enhorabuena Jorge por tu magnífica exposición y y al Ateneo por la espléndida continuación y Marta González muchas gracias un placer escucharte Jorge gracias Ateneo Asus muchas gracias cuántas cosas tenemos que aprender gracias por compartir vuestra sapiencia espero la próxima etcétera Nuria muy bien o sea que estos son los comentarios cariñosos de los amigos y y los intervinientes de alguna manera también en el en el en este programa en la sesión bueno si no queréis comentarle o preguntarle algo más a Jorge pues lo dejamos por esta parte y ya anunciaremos la próxima sesión de este ciclo muchas gracias Jorge una vez más gracias a la Ateneo y gracias a todos los que nos han escuchado enhorabuena por la conferencia que ha sido estupenda bueno pues hasta otro día a todos buenas noches buenas noches buenas noches hasta estupendo Jorge adiós hasta luego buenas noches gracias